Les vamos a contar ahora, no es muy escuchado, pero probablemente empieza a suceder cada vez más. Tres monjas de clausura denunciaron al arzobispo de Salta, que tiene mucho poder, es la máxima autoridad local en la provincia. Y con toda la información de esto, que por supuesto está causando muchísimo revuelo, porque lo denunciaron por violencia de género, está Nahuel Guzmán desde allá. Nahuel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Cata Facundo, ¿cómo les va? Estamos afuera del arzobispado de Salta. Este es el arzobispado que queda en pleno centro de la ciudad de Salta y se ubica justamente al lado de la Catedral Basílica de Salta, el templo mayor para los católicos salteños. Justamente el 12 de abril, Cata, se efectuaron las denuncias que tienen como acusado a Mario Cañelo y a otros dos acusados también, a un monseñor que se llama de Elizalde Martín y a un cura que se llama Lucio Ajaya. Los tres hombres están denunciados por maltrato tanto físico y verbal y hostigamientos que, según las monjas, vienen recibiendo desde 1999, hace más de 20 años y hasta hace tan solo una semana. O sea, desde el 99 hasta ahora fueron víctimas de la violencia de género de este arzobispo y de quiénes otras dos personas dijiste. Pero estás hablando de personas, además, con mucho poder en la iglesia, ¿no?, de estos hombres. Exactamente. El monseñor Cañelo y dos personas más que también forman parte del arzobispado de Salta. Estamos hablando de Martín de Elizalde, quien es un monseñor también, y el cura que se llama Martín Lucio Ajaya, perdón. Vamos a ingresar ahora al arzobispado, Cata, para ver si nos quieren brindar testimonio, porque vamos a ver, hasta ahora no hubo una declaración por parte de esta parte. Señora, ¿cómo le va? Buenos días. Le hago una consulta, estamos en vivo. ¿Nos puede brindar alguna información sobre el caso Cañelo y las denuncias? Un momentito, por favor. No, no, no me apure. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Por ahora no van a prestar declaración. En cuanto a declaraciones, el monseñor ha dicho que por el momento no va a ser declaraciones. Seguramente habrá oportunamente un comunicado, pero sí. Perfecto. ¿Cuándo saldría el comunicado más o menos? No le sé de ser. Muchísimas gracias, ¿no? Muy amable. Bueno, Cata, ahí escuchábamos que por ahora no van a brindar declaraciones. Es algo que ya se viene diciendo hace algunos días. Y hay que mencionar que Cañelo, junto a los dos hombres que también forman parte del arzobispado, están citados para una audiencia ahora el 3 de mayo a las 9 de la mañana. Luego de lo que fue una audiencia... ¿Una audiencia ante quién? ...que surgió este lunes pasado. Sí. Ante la justicia. Ante la justicia. Ante el juzgado de violencia familiar y de género. Van a presentarse ahí en la audiencia. Ya se presentó Cañelo junto a su abogado el lunes pasado. Allí no quisieron prestar declaraciones. Y hasta ahora, como escuchábamos ahí, hasta que no sale un comunicado, no van a salir a hablar. Te pregunto si se sabe cómo están estas tres monjas de clausura. Porque me imagino que haberse animado a denunciar después de tantos años. Estás hablando de una denuncia de maltratos, de violencia de género que viene desde 1999. Se están animando a denunciar al poder, básicamente. Me imagino que no debe haber sido fácil. Se sabe cómo están, si están acompañadas, si las acompaña, digamos, alguien con la espalda para apoyarlas. Vos fijate que las monjas forman parte de la congregación Carmelitas Descalzas, que se ubica aquí en el convento de San Bernardo, a unas cuadras. Estas monjas no tienen contacto con el mundo exterior, prácticamente. No cuentan con celulares, con radios ni con teles. Por lo que es muy difícil saber en estos momentos cómo se encuentran ellas. Lo cierto es que se animaron a hablar y es la madre superior de ellas quien, de una vez por todas, decidió darle fin a estos maltratos que afirman, vienen afirmando hace bastantes años, vienen sufriendo hostigamientos. Y algo en lo que hace hincapié la abogada de las víctimas es que hubo violencia tanto física como psicológica durante estos años. Tremendo, tremendo el calvario que habrán vivido estas monjas de clausura. Hay que ver si hay más, digamos, con el correr de este proceso judicial, otras monjas se suman a esta denuncia, porque me imagino que esta persona con tanto poder perpetuado en tantos años, quizás no tuvo solamente estas tres monjas como víctimas. Exactamente. Son 18 monjas las que forman parte de la congregación. Si bien son tres las que forman parte de la denuncia que se realizó, las 18 están de acuerdo y han firmado la denuncia por parte de los abogados defensores, de las víctimas, perdón. Y de esta manera se va a seguir llevando a cabo el proceso y vamos a ver qué es lo que sucede en la audiencia del próximo 3 de mayo a tan solo unos pocos días. Estamos a las 9 de la mañana cuando se presente Monseñor Cañelo y las otras dos autoridades que forman parte también del arzobispado de Salta. Gracias, Nahuel. Vamos a seguir muy de cerca este caso que sin duda también marca un momento, un momento diferente. Gracias, Nahuel.